Comadres, bienvenidas a un nuevo video de Domingo Random El día domingo en este canal va a ser video de tema variado No necesariamente de chisme coreano, podemos hablar de que la bonita curiosidad De que el bonito dato informativo, de que la biografía de algún grupo de K-Pop De algún idol, de algún actor, de alguna actriz Alguna recomendación Durante el resto de la semana va a haber video de chisme coreano sin falta en este canal Así que estén atentos, suscríbanse al canal, activen las notificaciones Síganme en todas mis redes sociales, comadres, porque luego por ahí les ando actualizando Para empezar con el video del día de hoy, pues hermanas, resulta que ya estamos 2020 Hace 10 años seguramente ni nos imaginábamos que íbamos a estar en este punto de la vida Que íbamos a ser amantes de los coreanos, de que nos iba a encantar la Asia, de que nos iba a encantar las Coreas Tal vez muchos de ustedes tenían muy pocos años Yo ya tenía bastantes, bastantes años, varios años ya tenía yo por allá Pero por aquellas épocas, una ni se imaginaba que iba una a terminar toda estúpida por los coreanos Haciendo la videa de chisme coreano Pero allá en Corea del Sur, el K-Pop ya estaba todo lo que da La segunda generación del K-Pop ya estaba, pero miren Hasta Rivototota Y durante 2010 salieron varias canciones de varios grupos que se han convertido en leyendas de la segunda generación Y salieron varias canciones que no solamente marcaron el año 2010 Sino que marcaron toda una década Y que llegaron para quedarse, para quedarse en la memoria de todos los fans Así que por eso, el día de hoy, comadres, me di a la bonita tarea de hacerles el video De aquellas grandes canciones del K-Pop Que durante 2020 cumplen una década Es decir, que fueron lanzadas allá por el año 2010 Comadres, vamos a comenzar con una canción que a mí, de verdad, me fascina Es una de mis bandas del K-Pop favoritas Y es CM Blue Durante el año 2010, las comadres de CM Blue estaban debutando en este mundo del K-Pop Pero al mismo tiempo, estaban lanzando también su tema de promoción I Am Aloner Que rápidamente dominó el gusto del público coreano Son esas las comadres no son Porque sacaron una canción muy rock coreano Y se colocaron dentro de los primeros lugares de las listas de ventas y de descarga de Corea del Sur Aunque CM Blue para ese momento ya llevaba un año de promoción allá en el Japón Las CM Blue debutaron en el año 2009 en Japón Y estuvieron durante un año promocionando en ese país Hasta que durante 2010, su agencia dijo Pues estas comadres ya están listas Vamos a presentárselos a las coreanas y Pumbale Que nos lanzan I Am Aloner Que se ha convertido en una de las canciones legendarias de esta banda Y no solamente de esta banda Sino que también dentro del K-Pop I Am Aloner es una de las canciones Pues de culto dentro del K-Pop Todas las comadres que iniciamos en esto del K-Pop Conocemos a la CM Blue Y conocemos esta canción Otro grupo que debutó por allá del año 2010 comadres Fueron las hermanas de Girls Day Este grupo femenino que rápidamente después de su debut Se colocó dentro del gusto del público coreano Y es que no era para menos Porque las comadres venían a cambiar la temática del juego de los grupos femeninos El tema de promoción de las comadres fue Gyoatung Aquí en la pantalla les va a aparecer el nombre Está bien complicado Ya saben que yo soy estúpida para los nombres Girls Day vino a darle una nueva refrescada a los grupos femeninos Porque en aquel momento Lo que estaba escuchando el público coreano de grupos femeninos Pues eran que las Girls Generation Que las Wonder Girls Eran grupos como Demasiado Rosas O grupos Demasiado Urbanos como 21 Pero las comadres decidieron hacer una mezcla Entre la putería y la cosa electrónica Y las comadres Uy les cayeron como anillo al dedo a los coreanos Porque se convirtieron rápidamente En uno de los grupos legendarios De la segunda generación del K-Pop Hermanas Y resulta que durante 2010 Hubo una agencia de K-Pop Que nos hizo la gatada Nos tumbó el evento esta agencia Porque ustedes recordarán a las comadres de SS501 Este grupo legendarisísimo del K-Pop Pues resulta que durante el año 2010 Fue la catástrofe de las SS501 Pues resulta que las comadres de SS501 Bien bonitos ellos Bien monos Hacen su regreso al mundo del K-Pop Con un mini álbum Del cual Está temblando comadres Está temblando bien culero Ay hermanas Espérense está temblando Cristo rey Vente Hermanas Nos agarró el temblor a media grabación No mamen Me espanté Estamos vivas Salud por eso comadres Porque Ay no Pásenme un bolillo para el susto Porque Hasta aquí cargo los nervios Que les estaba yo contando Ah que regresaron Las comadres de SS501 Regresan Y el tema de promoción De este nuevo mini álbum Que estaban lanzando Era Loveja Una de las canciones Más exitosas del grupo Que rápidamente Después de su lanzamiento Llegó al número uno De todas las listas en Corea Las comadres Estaban dándola durísimo Estaba llegando a lo más alto Y pum vale Que su agencia nos anuncia Que las comadres Se separaban de la agencia Que ya no había más SS501 Y a partir de ese momento La agencia corta Todas las promociones De la agrupación Lo que anunció La agencia de SS501 En ese momento Es que no habían llegado A un acuerdo Con los integrantes del grupo Para renovar sus contratos Por lo cual Cada uno de los integrantes Se iba a ir Por caminos distintos Esa fue la última vez Que pudimos ver A SS501 Arriba de un escenario Todos juntos Resulta que por allá Del año 2010 Las comadres de SHINee También estaban lanzando Un álbum titulado Lucifer Del cual el tema de promoción También fue Justamente Lucifer Esta canción De las comadres Rápidamente Acaparó la atención Del público Y además Marcó la carrera De SHINee Dentro del K-Pop Porque se convirtió En un himno Para todos los Shawals Para todos los fans De las comadres De SHINee Hermanas Y si hablamos De álbums Que fueron exitosos Durante el año 2010 Las comadres De SHINee No se pueden quedar Atrás Y es que Estas señoras Durante el año 2010 Lanzaron To Aneon Uno de sus álbumes Más exitosos Hasta ese momento Y es que A pesar de no contar Con una promoción Como lo habían venido Haciendo El álbum El álbum El álbum Completo Entró Rápidamente A todas las listas De descarga Y a todas las listas De música Allí en Corea del Sur Colocando simultáneamente Todas las canciones Que contenía Este mini álbum Que estaban lanzando Las comadres De Twenty One Twenty One ganó en total 11 premios Diferentes En programas de música De Corea del Sur Con este lanzamiento Por eso es que les digo Que este álbum De Twenty One Marcó Todo ese año Porque las comadres Estaban dándola durísimo Porque mientras ganaban Con una de las canciones En un programa musical En el otro programa musical Ya estaban ganando Con otra de las canciones Y en el otro Con otra canción Y en el otro Las comadres estaban Pero miren Bendicidísimas Por el Dios Coreano Las comadres de Super Junior No se podían quedar atrás En este video Y es que resulta Que en el año 2010 Las comadres de Super Junior Estaban lanzando El tema musical Bonamana A pesar de que Esta canción Y este video musical No contó Con el mismo éxito Y con las mismas Buenas críticas De su anterior lanzamiento Que era Sorry Sorry Se colocó dentro De los álbumes Más vendidos De 2010 Porque las comadres De que lograron Vender 300 mil copias De este lanzamiento Número Que para aquel entonces Cuando el K-Pop Era básicamente desconocido De este lado del mundo Eran las grandes cantidades Comadres O sea No es como que era Una cosa de nada No Las comadres Eran las reinas De las ventas Por aquellos años Esta canción Me la estuvieron poniendo Mucho ustedes En las historias de Instagram Que yo hablara De esta canción De Bonamana Porque al parecer Pues todos recuerdan Este lanzamiento De las comadres De Super Junior Les digo No recibió Las críticas positivas Que recibió Sorry, sorry Pero de que vendió Vendió De que vendieron Las comadres Y de que ese muchachemen Estaba muy contenta Lo estaba Porque las comadres Pues si andaban allá Vendiendo El harto disco Las comadres De 4Minute Un grupo que ya Se desintegró Pero en aquel momento Estaba lanzando Una de sus canciones Que pues Logró por ahí Como que Definir el estilo musical Que iba a estar mostrando 4Minute Más adelante La comadre Se ve guapísima Perrísima Y se une En aquel entonces A todos estos grupos Femeninos Que estaban tratando De experimentar Entre lo sexy Lo electrónico Pero sin perder La esencia del K-pop Y la verdad es que Las comadres De 4Minute En aquel entonces Con esta canción Lo super lograron Y si hablamos De grupos Que estaban buscando Su estilo musical Dentro de Lo sexy Y lo electrónico Las comadres De After School Tienen que estar presentes Y es que Este 2020 Su canción Bang Cumple 10 añotes De haber salido Fue una canción Bastante colorida Fue una canción Que yo descubrí Por allá del año 2012 Y que Ahorita que Empecé a hacer este video La volví a escuchar Y dije Hermanas Que buena canción Que está pasando Con las comadres De After School Donde están No estoy enterado Como que nos hemos olvidado De las comadres Pero estas señoras Tienen grandes canciones Dentro de su discografía Y sin duda Es uno de esos grupos Legendarios De la segunda generación Y si hablamos De canción Del año Uff Este título Se lo tenemos que dar A la comadre Ayu Con Good Day Resulta que La comadre Ayu Pues lanzó Su canción Good Day Ya a finales Del año 2010 Ya para terminar El 2010 Empezando el 2011 Por eso es Por eso es que Esta canción Se le atribuye Ayu Ayu Además la temática Del video Es como muy de natividad Yo ya les he dicho Esta canción De Ayu Es de mis Mis favoritas Siempre toda la vida Dentro del K-Pop Y si hubo un debut Femenino Del 2010 Que marcó Toda la segunda generación Del K-Pop Tiene que ser Las comadres De Miss A Hermanas A mi me dolió El corazón Horrible Cuando me anunciaron Que se nos iban a disolver Pero en el año 2010 Las comadres De Miss A Lanzaron una De las canciones Mas hermosas Del K-Pop Estas canciones Que nos hacen Volar la peluca Que te hacen sacar El tacón Hermanas Las comadres De Miss A En aquel año Se volaron Cabrón Porque nos regalaron Esta canción Bad Girl But Good Girl Made in Asia Miss A Aquí abajo Ustedes en los comentarios Díganme Si no esta canción Es una de esas canciones Que por más que pase el tiempo No puedes dejar de escuchar Por más que pase el tiempo Seguimos extrañando A las comadres De Miss A De hecho Toda la discografía De Miss A Es muy buena Todos los lanzamientos Que hizo el grupo Durante el año 2011 También Uff Hermanas Buenísimos La Hyona Change Su canción de debut En solitario Uuuuh Girl No nos imaginábamos Que ese debut Se iba a convertir En el tremendo monstruo Que es Hyona Que nos iban a dar A la comadre del siglo A la comadre de la década Hermana Marco El estilo musical de Hyona En ese video Podemos ver a una Hyona Un poco más urbana Menos atrevida Menos sexy Pero con un baile Que tú dices Bitch No, no tengo nada más que decir Es que la canción es Perfecta El baile es perfecto Hyona se ve divina Y ahora si Llegamos a dos de mis lanzamientos Favoritos del año 2010 Aunque en ese momento Yo no era Kpopper Las comadres de Girl Generation Generación de niñas Con su lanzamiento O Uno de los temas Más rosas De generación de niñas Porque hay que aceptarlo El video está demasiado rosa Demasiado pastel Mucho azul Mucho turquesa Como que me Me da un Pum De rosa Pero la verdad es que Las comadres se ven Perras Empoderadas Divinas Con su Oh Oh Cuando empecé En esto del Kpop Fue de las primeras canciones Que me quise aprender La coreografía Ya después desistí Porque soy bien estúpida Para bailar Rápidamente También la canción Se convirtió en número uno Las comadres Dominando el mundo Pero además de eso El video musical De Oh Sirvió como referencia Para varios otros grupos Que han estado lanzando música Y desde ese momento Girl Generation Se posicionó Como un grupo de concepto Que cada lanzamiento Adquiría un concepto nuevo Y nos regalaba Mucha historia Dentro de sus videos musicales Después de Oh Siguiendo con los lanzamientos De Girl Generation Las comadres lanzaron Ron Devil Ron Uno de los temas Más polémicos En ese momento Uno de los temas Más polémicos Para las comadres Porque resulta Sucede Y acontece Que la comadre Kesha De Estados Unidos Había grabado El demo La pista previa La demostración Valga La pista inicial De esta canción La grabó en inglés El productor Y el compositor De la canción Le dijeron A ver comadre Kesha Grabate el demo Y resulta Que el demo Llegó a manos De SMJ Comprá Este demo Comprá toda la canción Comprá los derechos De el tema De la composición De la melodía De todo Y hace una adaptación En coreano Que termina siendo La versión Que lanzan Las comadres De Girl Generation Un video Que yo dije Hermanas Que divinura Cuando yo lo vi La primera vez Dije ¿Quiénes son Estas señoras? Ah son las mismas Las mismas Rositas De hace rato ¿Cómo crees? Si hace rato Estaban todas Chinas Rubias Muy coloridas Muy rosas Muy azules Y ahorita En poderosas Todas oscuras Darks Y pues bueno Comadres Antes de terminar El video Tengo una mención Honorífica Porque evidentemente No podíamos dejar A las comadres De Tiara Fuera de este conteo Y es que durante 2009 Las comadres De Tiara Lanzan Beep o Beep Una de sus canciones Más exitosas Durante toda la carrera Una de las canciones Con la cual seguramente Muchos de ustedes Conocieron el K-Pop Esta canción Fue el tema De promoción De su álbum Absolute First Album El tema Ganó Bastante popularidad Durante el año 2010 11 Y todavía parte Del 12 Porque este tema Ha sido uno de esos temas Legendarios Como G Como I Am The Best Las comadres De Tiara No podían quedar Fuera de este video A pesar de que La canción Se lanzó en 2009 Pero todo su éxito Lo tuvo durante El año 2010 Además de eso Esta canción En el año 2011 Tuvo su propia Versión en japonés Con lo cual El grupo Debutaba en ese país Eso ha sido todo Por el video Del día de hoy Hay muchas canciones Que se lanzaron Durante el 2010 Pero si nos ponemos A hablar de cada una De ellas Comadres Este video Dura un mes Pero sin duda El año 2010 Comadres Fue una bendición Dentro del K-Pop Hubieron lanzamientos De canciones Que hasta el momento Siguen sonando Y que marcaron La pauta Para que grupos De la tercera generación Pudieran hacer Del K-Pop Un género musical Un estilo musical A nivel mundial Y que pues Este sonando Por todas partes Porque hace algunos Esto no se los conté Pero hace algunos días Esta señora Fue al super Y andaba Ay chalala Chalala Comprando de que el pan Comprando de que la leche Pendejeando en el super Cuando de repente Escucho a lo lejos Un GGG Baby Y yo dije Mmm Mmm Y seguí caminando Yo con mi Con mi canastita Con mi carrito Así de Tala Cuando oigo otra vez GGG Y yo A ver Me están timando Donde está la cama De la escondida Pues resulta que en el super En la parte de la salchichonería Tenían A Girl Generation Estaban poniendo G Me quedé Loca Estúpida No es la primera vez Que me pasa Porque en ese mismo super Yo no sé si el gerente Del super Los encargados De salchichonería O no sé Quien de ese super Ha de ser K-pop Porque o tienen a BTS O tienen a las Girl Generation O de repente ponen a las 21 Ya me han tocado como Tres o cuatro veces Que he ido al super Y me pasa lo mismo Y pues bueno chingus Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado Este video No olviden suscribirse Activar las notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Aquí abajo en la caja De descripción Les voy a dejar los links Para que vayan Y me sigan Vean los anuncios No sean culeras Compartan el video Comadres Y pues nada Nos vemos Hasta el próximo video Bye bye